¿Estás listo? Tienen que ver el manual Por eso viene un manual Acuérdense Si ponen un papel Ahí es para leerlo No para verlo ¿Tú qué? Bradley Bradley Deja la nena Pues aquí están las chicas Armando La casa de campaña Que a ellas les gusta acampar Y ve el duque ¿Quieren jugar al duque? Espérame duque Espérame Let's go over there Andi andy 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 are back there El Braly se fue para allá Y Andy y Robert están armando las sillas Aquí está el zarco Aquí están las chicas Pues aquí ya armaron la casita Vamos a hacer una toma antes de que entre la noche ¿Cómo se ve ahí Andy? Se cierra Bueno, buenos días ¿También se hace así? Sí, una vuelta Es una tapa yo que estoy aquí Vamos a ver Ah, por dentro Ah, qué calidad Ahí están todos los telengas Vamos a ver, ahora abrir la ventana Abrir toda la ventana Andy Toda la ventana No, la otra La otra también No, no, no O sea, esto no se abre Esto también No se abre esa Andy Sí Sí se abre Andy Esa O no se abre Pero acabo de ver yo Que estrabó de aquí Andy ¿No? No vi bien No sé ¿Y ahí qué pasa? Mucha de arruinar a los chuchos El zarco El fluffy No, no fluffy Ay, Dios mío No puede ser posible este chucho No, el fluffy ¿El fluffy fue? Ajá Te vamos a echar Vinagre en el Pitiflice Vas a ver Chucho Ahí está Ya ves que sí se puede Es lo que te digo Ya ves Es que yo vi De que sí se podía abrir Calidad Vamos a ver adentro Y ahí tienen todos sus Sus enceres Mucha Qué calidad Ah, ok Vamos a ver ¿Eh? Qué andito Oh, ahí tienen Ah, tienen para guardar Sí, para guardar Todos sus Sus staffs Qué calidad Gracias a Dios Y aquí ya Ya van dentro las sillas Este video va a estar Un poquito largo Mucha Pero va a ser una bendición Miren qué calidad ¿Cómo ves Robert? ¿Cómo van? En esas cajas Vienen todos los Los armatostes Para armar Ahí Calidad Y los vecinos También van a hacer Su Su cinema Con sus invitados Y aquí Andy Está instalando Ya la otra La otra silla Una de las sillas Y la va a probar De una vez ¿Cómo se siente Andy? Calidad Se siente Bien calidad Se amaquea Se puede vencer uno Sí Como una Vencedora Calidad Gracias a Dios Pues ahí está Y ahí vamos Armando 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 Nuestro patiecito Gracias a Dios Hola a todos Aquí estamos Con otro video Estamos campando Aquí afuera Con Andito Valesca Y Dulce Y ahorita Estamos jugando Un juego Que se llama Candyland Y Luego vamos a ver Una película Nos vamos a dormir Son las ¿Qué horas son Dulce? Son las 12.50 De la mañana Les digo De la noche Y Tenemos un poco Aquí arriba Tenemos almohadas Y también Bastantes sábanas También tenemos Un radio Para estar comunicados Con mi papá Vamos a hacer un test A ver si nos copian Papá ¿Me copian? Sí, mija Ok Solo estoy probando Aquí el radio Porque está haciendo Un video Ok Sí, funciona Ok Cuatro Y pues Sí Aquí Vamos a Vamos a hacer un update Ya luego Para cuando nos vamos a dormir Y Sí ¿Qué chicos ¿Tienes que andito vale? Es bien ¿Está bien? Ok Peace out Pues aquí estamos Afuera Nos salimos de la Tent Porque se desinfló La cama inflable Y la teníamos que inflar Otra vez Y Como estamos jugando Un juego No se puede jugar Adentro So Nos vinimos aquí Afuera En la mesa Y vamos a jugar Y vamos a jugar Y lo que se trata Después Yo nos vamos a salir a dormir Son las 3.25 Y La dulce ya se durmió Está Está ya tapada Y Sí Ojalá les guste este video Denle like Y compartan Y comenten Y Hasta la próxima See you Peace out everyone Hola a todos Aquí estamos con otro video Esta vez Estamos campando afuera Pero con el Con la nueva ¿Cómo se dice? Tienda De campamento De campamento Y esta Es algo mejor Más De buena calidad Es más amplia Tiene 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 Dos entradas Y Cuatro ventanas Dos grandes Y Dos chiquitos Aquí abajo Y Tiene aquí Bolsas Para Poner Cargador O algo Bueno Nosotros Lo estamos usando Para poner Cargadores O Algo Y Esta vez No No decidimos Jugar Juegos Sino Esta vez Vamos a jugar Juegos Pero En el teléfono Y Es en línea Se llama Roblox Y Solo Solo Y esta vez Estamos jugando Un juego en línea Que se llama Roblox ¿Tienes que lo sé? Roblox Que son juegos Que se juegan En línea Con otros niños Y es el favorito De Andito ¿Verdad Andito? Y Acabamos de comer Y Ahorita No va a ser Lo mía Casi no hicimos Nada Este día Solo Fuimos a A comer O aquí adentro Mi mamá hizo comida Y comimos Y luego jugamos Y aquí estábamos Toda la tarde Jugando Con Andito Valesca Y la dulce Y el rally también Pero el rally ya está adentro Está durmiendo Y ahorita son las ¿Debe decir? 1.58 Ajá Y ya no me voy a dormir Y Ojalá le guste este video Va a estar corto Pero Casi no No hicimos nada Solo Jugamos Y Comimos Pero Ojalá le guste este video Denle like Compartan Suscribanse Y Activen la campanita Para que Les lleguen Notificaciones De nuestro canal Hasta luego Peace out 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 Are you ready?